Un 95% los docentes de la región Sierra y Amazonía aprobaron la evaluación Quiero Ser Maestro, que realiza el Ministerio de Educación. El 0,5% alcanzó niveles de excelencia. Ellos optarán por la recategorización. El objetivo de esta evaluación, según las autoridades rectoras del Magisterio, es alcanzar la excelencia educativa. Los inscritos de la primera etapa suman 53.625, de un total de 139.474. Los resultados son los siguientes. El 5% no aprobó. El 65,3% calificó con la categoría en formación. El 24,9% con fundamentos. El 3,7% con resultado favorable. Y el 0,5% excelencia. Apenas el 5,5% de todos los evaluados no aprobó la evaluación. Es decir, es un porcentaje marginal. Aquellos que no aprobaron deberán rendir nuevamente la evaluación. Si no aprueban, serán separados del Magisterio. Los de la categoría formación y fundamento entrarán a un programa de actualización. Los de resultado favorable tendrán acceso a programas de especialización y cuarto nivel. Y los de excelencia tendrán cubierto el requisito de evaluación para el proceso de recategorización. No podemos conformarnos con niveles medios. Tenemos que caminar hacia la excelencia. Se conoció también que cerca de 25 mil docentes saldrán del Magisterio este año por jubilación. Cleber Aranda, Gama Noticias.